Después de ser exhibido como amoroso, Diego Fernández de Ceballos aseguró que se encuentre en pláticas con las autoridades para conciliar el pago por 26 años de adeudo en impuesto predial. La suma del adeudo asciende a 946.890.993 pesos que el panista mantiene por sus propiedades, el estanco y los fraccionamientos Real Esperanza y La Ponderosa. Fernández de Ceballos se dijo tranquilo y asegura que buscará una solución legal y transparente sin que se le otorgue el más mínimo privilegio y esperando que no exista abuso de poder. Por su parte, el alcalde de Colón, Querétaro, Alejandro Ochoa, afirmó que ya se había solicitado el cambio de uso de suelo y se habían iniciado los procedimientos de embargo para que el municipio recuperara una cartera de cerca de 600 millones de pesos. Sin embargo, tras reunirse con el jefe Diego, señala que hay voluntad de pagar lo justo. Gracias.